En la tercera fase, la de negociación, ataque y recolección, pues la vamos a ir resolviendo por orden. La negociación tiene que ver cuando nos estemos enfrentando en una carta de bioma con otra especie. En este caso, aquí está ocurriendo, con lo cual vamos a llevarla a cabo. Para llevarla a cabo, dos cosas. Primero, debemos intentar negociar. Si las dos especies son vocalizadoras, o sea, tienen la parte de su tarjeta en la zona del cerebro, no van a poder negociar. Todavía no han desarrollado su lenguaje y es complicado negociar. Si uno de los dos tuviera la parte de la carta dada a la vuelta, hubiera conseguido ya tribalizar. Él sí podría intentar negociar con la otra partida, aunque no fuera tribal, aunque fuera vocalizador. Eso sí, habría limitaciones. Para negociar, él propondría y el otro jugador, que no ha evolucionado, solamente podría contestar sí o no. En las instrucciones nos indican que para decir sí, tendría que hacer un sonido como ok, y para decir no, ok, ok. En este caso, como ninguno de ellos negocia, directamente van a pasar a pelear. Si pudieran negociar, se negocia con cartas. Cartas que tengamos en la mano y podamos intercambiar, o incluso casándonos con hijas de unos y con otros. Cuando uno ofrezca y el otro esté de acuerdo, lo que hace es retirarse de la partida de caza y dejarle al otro caza. En este caso, como no va a ocurrir, vamos a proceder a los ataques. Para atacar, lo primero que hacemos es mirar cuál de las dos partidas tiene más discos negros liberados. En este caso, el amarillo tiene uno solo. Estos discos representan la tecnología, la capacidad de desarrollar armas y evolucionarlas. Y, bueno, pues temáticamente viene a decir que ellos ahora mismo están menos preparados. Con lo cual, el jugador amarillo que tiene cuatro discos negros libres comenzaría a atacar. Perdón, el jugador verde que tiene tres discos libres, tiene más que el amarillo, comenzaría el ataque. Posicionamos los dados. En este caso, el jugador verde tiene a sus seis guerreros y va a tirar seis dados. Y lo que hace es que por cada uno, eliminaría, por cada éxito, cada uno o dos, eliminaría a una ficha, a uno de sus cazadores. En este caso, no ha habido suerte. Ninguno de los dados ha sido un éxito. Con lo cual, le tocaría al neandertal, al amarillo. El amarillo lanzaría tres dados. Bien, pasaría lo mismo. Tampoco ha habido éxito. Cada dado de uno o de dos, hubiera sido un éxito, hubiera dado muerte a sus cazadores. Vale, pues en este caso, como no ha habido ninguna baja, directamente procedemos a la fase de recolección. Vale, a la fase tres y dentro de la fase tres, la recolección. La recolección era el símbolo verde que aparecía en estas cartas. En este caso, solamente hay una especie, que es la neandertal, que tiene posibilidad de recolectar. Porque lo dice su sexualidad. El neandertal amarillo no se ha posicionado en ninguna carta con posibilidad de recolectar. Si lo hubiera hecho en esta, lo hubiera conseguido. Directamente, haya tenido éxito o no en su lanzamiento de dados, hubiera recolectado, hubiera conseguido un hijo. Bien. Procedemos a la fase cuatro, lanzamiento de cazadores. Iniciamos también por el turno, según la última carta de evento. El orden sería, primero los amarillos, neandertales, después los verdes y al final los rojos. Vamos a hacer los lanzamientos en esta carta donde hubo la confrontación. Cogemos tres dados, uno por cada cazador e intentamos llevarnos el éxito de la carta. Para ello necesitamos conseguir dos unos o dos doces, una mezcla, tirando tres dados. Vamos a intentarlo. Bien, lanzamos y lo hemos conseguido. Uno, dos y seis. Para el seis no hay penalización y tenemos dos éxitos. Evidentemente, lo que hacemos es coger el resultado. Son tres hijos que van a nuestro apartado y liberamos un disco negro. En este caso sería el del anciano, ya lo tenemos maduro, anciano iniciador del fuego. Y liberamos un disco naranja, uno de la carta de la hija inmadura. Una vez hecho esto, nuestros cazadores se vuelven a su zona. Estos cazadores que hay en esta carta tienen que volver a la suya, ya que solamente se permite un éxito. Aunque haya varios cazadores en la carta, el primero que cace es el que se lleva la carne y el resto se va sin caza. Bien, pues estos los devolvemos a su zona. A continuación, vamos a ir a esta otra carta de bioma donde tenemos tres cazadores neandertales para intentar conseguir ese éxito. Bien, hemos comentado antes que estas cartas con el símbolo de caza mayor tienen que ver siempre que haya un depredador, que es esta carta con el símbolo rojo. Por ejemplo, si estamos en una carta de caza mayor, tenemos que tener en cuenta que si conseguimos el éxito, ese depredador nos va a atacar para intentar llevarse la presa. Vamos a hacer una simulación. Vamos a pensar que esta carta donde estamos, que es de caza menor, por la lanza que veis aquí, fuera de caza mayor, fuera con este símbolo. Vamos a hacer la tirada de los tres cazadores. Nos pide un resultado de uno o dos, solamente uno. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta el símbolo del hielo. Si nos sale un seis, podríamos sufrir congelación. En este caso no va a ocurrir porque ya tenemos el anciano iniciador del fuego maduro. Con lo cual, si sacáramos seis, gracias a este símbolo, conseguiríamos que no nos lo mataran. Bien, lanzamos y bueno, conseguimos un éxito. Con un uno solo ya tendríamos el éxito. Como hemos dicho, vamos a hacer el caso de que esta carta fuera de caza mayor. Lo que haríamos sería enfrentarnos, o mejor dicho, el primer depredador, el más cercano a la carta, se enfrentaría con nosotros. Si hubiera otro depredador aquí y estuviera a la misma distancia, nos tendríamos que enfrentar a ambos. Ambos van a intentar coger la carne. Entonces, bueno, en este caso solamente hay uno, el más cercano. Nos tenemos que posicionar en su carta y hacer la tirada como si fuéramos a cazarle. Va a intentar hacerlo él con nosotros. Lanzamos los tres dados y necesitamos como mínimo un éxito. En este caso solo nos pide un éxito, pero si fueran como en otras cartas que nos piden dos éxitos, con uno solo sería suficiente para conseguir el logro que hemos tenido en la otra carta. Bien, tiraríamos los tres dados y hemos conseguido liberarnos de él. ¿Vale? Uno, uno y dos. Si hubiéramos sacado un cinco, como dice aquí la carta, o varios, por cada cinco hubiéramos perdido un cazador. Si hubiéramos sacado un seis, como ahora ya tenemos nuestro anciano maduro, no hubiera ocurrido nada. Si no, también hubiéramos perdido. Bien, como lo hemos liberado, pues volveríamos a por nuestra carne y recuperaríamos los éxitos. En este caso nos da dos hijos más y liberamos un disco naranja, como dice aquí. Liberamos el último disco naranja que tenía la carta de hija, con lo cual ya tenemos una hija madura. Recuperamos a nuestros cazadores y terminaría el turno de la especie neandertal. Pasaría a la especie arcaica. La especie arcaica no tiene ahora mismo asignado ningún cazador porque tuvieron que volver de la caza. Y pasaríamos entonces a la especie cromañón, que tiene todos sus cazadores, en este caso seis, en esta carta. Esto no es una carta de caza mayor, es una carta de garrote, que suelen ser cartas que conllevan inventos. Y estos inventos nos van a venir bien más adelante, cuando seamos tribales, cuando hayamos dado la vuelta a la tarjeta. Para ello nos lo podemos llevar a la mano si sacamos tres números iguales en la tirada. Vale, de momento vamos a tirar seis dados para intentar liberar el disco negro que teníamos en nuestra tarjeta de anciano iniciador del juego. Lanzamos los seis dados, uno por guerrero, y conseguimos al menos un éxito, un uno o un dos. Lo tenemos. La carta a la mano no nos la podemos llevar porque hemos sacado como máximo dos números iguales. Tendríamos que haber sacado tres para habernos la llevado a la mano. Bien, en ese caso recuperamos todos los cazadores y el éxito que es un disco negro. Liberamos un disco negro y ya tenemos también a nuestro anciano iniciador del fuego preparado. Una vez hecho eso, terminaría la fase de lanzamiento de caza. Esta fase es la de domesticación de animales. Mientras seamos jugadores o especie vocalizadora, mientras no hayamos tribalizado y tengamos la cartulina en la parte del cerebro, esta fase nos la vamos a saltar. Solamente se puede llevar a cabo cuando seamos tribales. No obstante, la vamos a explicar. Imaginemos que somos tribales y en esta fase lo que vamos a conseguir son los éxitos o lo que nos otorga un animal domesticado. Bien, ¿cómo es esto? Esta carta que veis aquí por la parte de abajo lleva la D de domesticación y esta carta lo que ocurre es que nos la podemos llevar a la mano si hemos conseguido tres números iguales cuando hemos lanzado por ella y cuando somos tribales la podemos bajar a la mesa. La bajamos por esta parte como si fuera un animal que hemos domesticado. Para lo cual también la tenemos que bajar con un disco, como indica aquí, con un disco naranja, como que el animal todavía no está maduro, la domesticación del animal no está madura. Entonces, como ya sabemos, tendremos que eliminar este disco por medio de éxitos en la zona de biomas o como veremos más adelante en la siguiente fase, en la fase de portal, podremos liberarlo. Sí que es verdad que en la fase de portal no lo vamos a poder liberar porque al ser tribal no nos dejan hacerlo. Lo haremos liberándolos por medio de caza. Una vez que esté liberado el disco ya tenemos el animal domesticado y en esta fase, en la fase de domesticación de animales, podemos obtener los resultados que nos da este animal. En este caso, este animal nos otorga un hijo y nos permite liberar un disco blanco que tengamos comprometido. Bien, simplemente eso. Podemos tener un número ilimitado de animales domesticados. Es complicado, pero se puede llegar al caso. Y ya que explicamos esto, pasamos también a explicar los inventos. El invento, que es esta carta, que lleva la I arriba, también previamente la tenemos que subir a la mano habiendo sacado un resultado igual, en este caso son tres dados iguales, tres 1s, tres 2s, tres 3s, la podemos llevar a la mano como indica el símbolo y cuando seamos tribales podemos jugarla. Bien, se jugará y se pondrá un disco negro encima de ella. Este disco negro habrá que liberarlo también en la caza y una vez que esté liberado, este invento nos puede dar su beneficio. Cada invento tiene un beneficio distinto. Este concretamente, por ejemplo, en la fase 4 nos dice que cuando vayamos a la caza mayor, el 3, el resultado del 3 en un dado, será un éxito también, igual que el del 1 y el del 2. Bien, con lo cual, bueno, pues contra más inventos tengamos, más fácil va a ser evolucionar la especie. También es verdad que me lo he pasado, pero para domesticar o para conseguir inventos tenemos que tener el anciano correspondiente al fabricante de inventos o al domesticador maduros. Lo tenemos que tener en la parte trasera, en la parte tribal, y los tenemos que tener maduros. Lo veremos más adelante también. Colocamos la carta y en la fase de domesticación de animales quedaría explicada. ¡Gracias!